Seguimos, seguimos aquí, por ejemplo, en el ensayo de hoy, hoy en esta talcita, señores, señores, seguimos mandando saludos ahí cordiales, ahí para la gente, la gente hermosa de las redes sociales, a toda esa gente hermosa que nos ha apoyado, nos ha seguido a través de las diferentes redes sociales, y principalmente ahí en la, por supuesto, en la plataforma de Facebook, ahí mandamos ahí cordiales, a toda esa gente hermosa que nos sigue en las redes sociales, saludos, cordiales, y gracias por comentar, gracias por compartir nuestros videos, gracias a todos ustedes, señores, señores, vamos a, a mandarle un temita, un temita que estamos aquí hoy ensayando en esta talcita, ahí para todos ustedes, señores y señores, y a toda la gente que, que nos sigue desde la Ciudad de México, de Huacán, a toda la gente que nos sigue desde la Sierra Mazateca, nuestra Sierra Mazateca, por supuesto, a toda esta gente hermosa, a toda esta gente de nuestra Sierra Mazateca, en las diferentes, este, municipios de nuestra Sierra Mazateca, saludos cordiales ahí, por supuesto, voy a mencionar algunos, este, algunos municipios allá por, decir allá, desde Jalapa de Díaz, allá por supuesto la gente hermosísima, allá por supuesto de, de, allá por la presa Miguel Alemán, saludos cordiales, ahí para toda esa gente hermosa, eh, la gente de Huacla de Jiménez, la gente de Santa María de la Solución, la gente hermosa de San Miguel Guautepec, la gente de San Mateo, la gente de San Antonio, a toda esa gente hermosa que nos sigue, la gente de Mazatlán, y de Flores, cómo vamos a toda, toda esta gente hermosa, y por supuesto la gente hermosísima allá de Tlacotepé de Díaz, allá en la Sierra, en la Sierra Negra de Puebla, también, saludos cordiales ahí, a todos ustedes, vamos a mandar un temita, un temita que estamos aquí recién agregando en el repertorio, eh, recuerden que nosotros somos, somos por supuesto los mismos, así que no se confundan, el tema se titula Suspiros, vamos sonando con el soliceo. ¡Vale aquí el sabor! ¡Atención! ¡Vale aquí el sabor! Recuerdo cuando terminé, he cumplido ahí mi depresión, no sé cómo te vas a poner, recuerdo, y se aburró, y se te amé. Recuerdo cuando terminé, me tienes tan flechado, déjase enamorado, amor. Suspiro, prometa mis latinos, cada vez que te miro, no puedo evitar tu amor. Diviné el sabor, comiente, ayayay. ¡Vale que es el sabor! ¡Ay, güey! ¿Y no, qué no? ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! Y en traslopar a la Córdoba Veracruz Para la familia Vázquez Para tu cielo, tu tanto algo te miro Me tienes aprechado, ven a ser enamorado En tus amigos, yo me traigo a ti Cada vez que te miro, no puedo evitarlo ¡Eh, eh! Y desde la universidad de la lucha Y todo mi ensayo Suspiro, suspiro Suspiro, suspiro Suspiro, suspiro Por ti ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!